Porque antes de artistas somos seres humanos y personas. Esto es el proyecto de la música, el activismo social que genera humanos creativos. El proyecto más humanos creativos. ¿Qué es lo que quiere el proyecto más humanos creativos? Partimos de un valor humano. Tenemos nuestra idea, trabajar con el arte, generar identidad, ser una voz cultural. Y trabajamos desde la música porque la mayoría somos músicos y considero para mí la música es un bien común. Todo el mundo escucha música todo el tiempo y desea. Entonces partimos de que tenemos gestores, tenemos músicos, tenemos creadores audiovisuales, productores, investigadores, educadores. Tenemos también un resto de las artes que vienen a complementar la música como entendiendonos como humanos, como seres que gracias a Dios tenemos nuestros cinco sentidos. Entonces también valoramos la interdisciplinariedad. Por eso invitamos a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer primero compartiendo ideas. Porque necesitamos dialogar y construir. Pero no un diálogo donde nos quedemos quejándonos y discutiendo sobre lo mismo. Vamos a hacer una discusión propositiva, donde cada uno va a plantear su necesidad o su inconformidad, planteando una idea que sirva para y que contribuya a esta idea de más humanos creativos. La idea es irnos a los barrios a mover la música, a decir que somos más que académicos y más que música comercial. Somos humanos, somos creativos. Y en los barrios hay mucha gente creativa. Entonces vamos a compartir ideas, vamos a empoderarnos de los recursos públicos, porque cada barrio tiene bibliotecas, tiene colegios, tiene una cantidad de cosas que socialmente, por derechos, deberíamos tener la facilidad de llegar a ellos. Vamos a sacar de estas discusiones unas necesidades y unos objetivos. Y en torno a esas necesidades y esos objetivos vamos a generar unas estrategias. En unas estrategias que van a ser activistas, obviamente, cada uno va a ser feliz y el otro caería a hacer lo que le gusta. En los barrios vamos a hacer un reconocimiento etnográfico, porque lamentablemente una de las cosas que sucede cuando se habla de red en internet es que perdemos nuestro concepto de territorialidad. No hablando de ese regionalismo, sino una territorialidad donde seamos reconocidos en un suelo y en un espacio geográfico que también requiere un accionar. Somos seres mundiales, gracias al internet podemos viajar y volar a todo el mundo, pero pisamos un territorio y ahí en ese territorio es donde hay que accionar. Y vamos a, en ese mismo análisis etnográfico, diferenciar territorios. Los territorios donde podemos llegar y de pronto exigir un recurso o territorios donde definitivamente podemos llegar, solo exigir las sonrisas y la alegría de la gente que avienta esos espacios. Vamos a generar estrategias de difusión desde la web, basándonos en los perfiles que cada uno de pronto tiene, su correo, sus amigos y también el voz a voz. Vamos a empoderar al público, a la gente invitándola a que también transmita lo que estamos haciendo y a que convoque a sus amigos y a la gente que quiera vincularse al proyecto. Vamos a empoderar entonces a todo el mundo. Nuestro producto va a ser una base creativa, una base creativa que va a partir de un aporte musical, sea un track, sea una guitarra que grabé, sea un bajo, sea simplemente ir a grabar. Un aporte creativo desde lo musical, un aporte también desde el punto de vista de diseño, porque pues esa base creativa debe tener una imagen, el que quiera apuntar un diseño o lo que sea bienvenido. También materia prima, el que tenga cartulina vieja, el que sepa hacer papel reciclado, el que quiera apuntar desde eso, para que nuestra base creativa al materializarla sea más atractiva al público. ¿Por qué nuestra idea? Es que con eso vamos a llegar a los barrios, con esa base creativa invitamos a la gente que si yo tengo un track como lo planteaba Javier, pueda llegar a un barrio donde hay unos chicos que hacen hip hop y ellos puedan coger ese track y complementarlo, porque ellos también son seres creativos y puedan hacer un tema. Ese tema lo grabamos en el lugar y sacamos un compilado, que con ese compilado nos vamos a ir a venderlo a diversos lugares y así vamos a generar un fondo para sostener más humanos creativos.